Este año se está celebrando el tercer aniversario de entronización de San Judas Tadeo aquí en Cartabio. Nosotros somos un apostolado que ya tenemos un año de formado, entonces hemos creído conveniente hacer este año algo más resaltante, y por eso hemos empezado ya su festividad desde el 13 de mayo que ha sido la bajada de San Judas Tadeo. ¿Cuál va a ser esa actividad que marque la diferencia? Bueno, nosotros, ¿cómo explicarles? Somos, la central del apostolado está en Lima, en la iglesia de San Francisco. Entonces, por todo el país tenemos las filiales, les llamamos filiales, que están en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, para la festividad nos reunimos. Nosotros venimos, por ejemplo, de los hermanos de Ica, de Ferreñafe, de Pacasmayo, de diferentes sitios. Donde hay festividad concurrimos, o sea, todos los apostolados. Entonces, por ejemplo, acá nos toca la fiesta en Casa Grande del apostolado. Entonces, también nosotros vamos para allá. Es un peregrinaje que hacemos los apostolados en diferentes partes del país, que tenemos sus filiales de San Judas Tadeo. ¿Cómo ha visto usted toda la festividad, año tras año? ¿Va aumentando la devoción? Sí, exactamente. ¿Sabe qué pasa? Nosotros es el primer año que celebramos. Sí, es el primer. San Judas Tadeo ha sido entrenizado hace tres años, pero recién este año se está haciéndole los honores más, un poco más resaltantes. ¿Cuánto es el día central? Es el día 23, sado 23, que va a ser la misa, la celebración eucarística a las 10 de la mañana. Y el día, ese mismo día, a las 11, la procesión. Vienen, como le digo, los hermanos de los apostolados, de diferentes partes que vamos a comprar acá. Y aparte que están invitados todos los grupos parroquiales y la colectividad. ¿Del Valle Chicama también van a estar presentes? Sí, sí. Vienen, como le digo, de acá. Los más cercanos somos de Casa Grande, Chicama, Chiclín, Ascope. Somos los más, que estamos más cerca, ¿no? Pero también tenemos en diferentes. La invitación abierta para Teluguay. Sí, así como le digo, invitamos a toda la colectividad a participar de esta festividad y acompañarnos. Y también a hacerle un poquito más conocido a San Judas Tadeo, porque aquí en Cartabio, poco, pues. Entonces, Dios quiere este año estar celebrando y también que se haga más resaltante esa devoción a San Judas. Gracias.